Atrabancado Música Sé que nunca te van a querer igual El amor que me tenías no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con un error te deseo lo mejor Música Sé que van a preguntarte que pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas Porque él va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mí Y cuando lo beses Por los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!